Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Lorena Benítez y es un super placer recibirlas aquí nuevamente Si eres nuevo, suscríbete y toda la mola esa que dan todos los youtubers y todo eso que ya yo estoy cansada de darla Y al final ustedes se suscríbanse, le nacen del corazón Pero bueno, no voy a alargar más esto porque esta tela hay mucho por donde cortar Primeramente chicos, decirles muy rapidito que yo no creo este tipo de contenido de chisme y todo eso Pero a pesar de todo, a todos nos gusta el chisme Y pues bueno, ya creé un primer video empezando todo este lío de Juan de Dios Pantoja y todo eso El video te lo voy a dejar por aquí arriba En ese video verán desde el principio hasta la respuesta de Juan de Dios Pantoja Desde el principio hasta la respuesta de él Y entonces yo pensé que ya después de la respuesta no iba a pasar más nada Y resulta ser que ha pasado demasiado Este video va a ser desde la respuesta de él hasta ahora mismo, hasta la actualidad Que ahorita mismo ya hay noticias nuevas de nuevo chisme y nuevas cosas que tienen que saber definitivamente Entonces saben que para ver todas estas noticias en otros canales tienen que echarse como 6 o 7 videos Porque cada vez que pasa algo tienen que subir noticias, subir noticias Pues no, con este mío solamente tiene que ver el del inicio y este y punto Y si siguen pasando cosas pues creo otro más Ya, ahora sí sin más vamos a comenzar Lo primero que pasó chicos después de la respuesta de Juan de Dios fue que precisamente en esta respuesta que él dio Él acusó al CEO de Baun como de hacer cosas ilegales Porque él leo unas conversaciones en su celular supuestamente de él con el CEO de Baun Diciéndole al CEO que haría lo que fuera por él a si fueran cosas ilegales O sea, claramente él estaba hablando de algo bastante fuerte Entonces el CEO le da una respuesta a esta respuesta Y le pone lo siguiente Juan, yo pasé por lo mismo hace poco Algunos youtubers inventaron muchas cosas sobre mí Me acusaron de muchas cosas y no presentaron ni una sola prueba ¿Y sabes lo que hice? Los denuncié Y presenté las pruebas al ministerio público ¿Y sabes lo que pasó? Les probé legalmente que me habían difamado Dices que ya no eres esa persona de antes, que ya no eres inmaduro Pues déjame te digo que los adultos resolvemos estos problemas de forma legal No con videos de YouTube Si alguien te está difamando, presenta las pruebas al ministerio público Y calla boca de forma legal, como yo lo hice No solo pidiendo que confíen en ti Si necesitas mi ayuda con el proceso, yo te ayudo Solo te pido una cosa Deja de limpiarte conmigo todo lo que has hecho Ya muchos youtubers han confesado que tú te la pasabas mostrando esos videos Y enviándolos mientras te burlabas de las mujeres con las que te acostabas Ese ya es tema viejo amigo Todos ya saben que tú los enviabas Deja de inventar que nosotros teníamos acceso a tu celular Aquí el único experto en tener acceso a celulares y borrar cuentas eres tú Eso también se te probó Te pido que por favor lleves tu celular al ministerio público Para que les muestres esa conversación que dices tener conmigo Pero me imagino que no lo harás Porque ahí mismo, unos meses atrás Verán que me confesaste haber mandado a desaparecer a alguien Porque te difamaba Oh, y también eso último que te mandé ¿Recuerdas? Antes de que me bloquearas Eso también es otro delito Lo peor es que en todo esto las que realmente saldrán dañadas serán nuestras hijas En unos años buscarán en Google nuestros nombres y ahí saldrá todo Yo ya tengo guardada la denuncia que presenté en contra de los que me difamaron En tu caso, pues ya sabemos lo que encontrará Yo ya había dejado todo esto por la paz Actualmente Badabun tiene 2 millones de reproducciones mensuales Sin hacer ni un solo video de polémica Cuatro veces más reproducciones mensuales que antes de que me difamaran El karma no tiene menú Le sirve a cada uno lo que se merece Yo solo me dedico a trabajar Y tú y todos los que me difamaron lo saben muy bien No somos iguales Yo gano por lo que sé, por lo que he estudiado No por hacer un video tomando agua de la taza del baño O escupirle leche a alguien mientras me dice un chiste Yo doy congresos y pláticas En inglés o en español Yo no puedo hacer un video llorando y diciendo que me crean Todo lo que quieras arreglar conmigo será de forma legal Por último, soy muy amigo de la pareja de Lisbeth Él sale mucho en sus historias de Instagram Y ese día que Alex dice que se fue conmigo al hotel Su pareja estaba con nosotros en la ciudad Pero Alex no se da cuenta de nada Porque vive intoxicado de sustancias ilegales Yo siempre les dije Chicos, den las drogas y no me hicieron caso Ahora andan ahí inventando cosas Deja de inventar que tengo algo que ver con Lisbeth Deja de desviar la atención Mejor aclara si es verdad que te corrieron De la secundaria por enseñar tú A las niñas Cuando te cuentas tienes un problema Estás enfermo, necesitas ayuda Lo que tienes se llama delirio de persecución Es tratable amigo Por favor busca ayuda Los vemos en el ministerio público Aparte de esta respuesta que les dio el CEO de Badalun A Juan de Dios no hubo más nada así polémico Pero siguieron sucediendo cosas Y muchas cosas Así que sigan viendo el video Porque después de esta respuesta del CEO Juan de Dios publicó historias en su Instagram Están amenazando al sofrito youtubero Y a Maur1 No sé ni como se pronuncia Porque no lo conocía Realmente Les soy sincera Pero los dos son youtubers super famosos Los cuales estaban como que difamando a Kimberly Loaiza Desde el punto de vista de Juan de Dios Lo que hizo que este se enfureciera Y los amenazó de que si seguían ofendiendo a su esposa Cuando los viera de nuevo le iba a pegar Y literalmente les dicen que la pareja que les va a pegar Será muy buena Y si quieren saber que hizo el sobrito youtubero Al respecto Quédense viendo el video Luego de todo eso Juan de Dios siga subiendo más stories a su Instagram Sincerándose con todos nosotros Casi entre lágrimas Acerca de lo malo que le está pasando ahora mismo Por todo esto Porque de un momento a otro Todo el mundo conoce sus partes íntimas De que él estaba conviviendo Con la familia de su esposa Sea Kimberly Con su familia Y es muy muy Penoso El hecho de que los tenía que mirar a la cara Y todo eso También dice que se quería quedar En su cuarto Prefería quedarse en su cuarto todo el día Por tal de no ver A esas personas Así porque le daba mucha pena Luego Dallas Review El cual es un youtuber Bastante famoso igual Que se dedica a Investigar Acerca de ciertos temas Para alimentir a las personas O hablar en cuanto a Cosas específicas Bueno Él sube un video Hablando de toda esta polémica De Liz Rodríguez Y sin pelos en la lengua Le dice desde falsa hasta hipócrita Por acá les voy a dejar el video Para que si gustan Pues pueden ir a verlo Porque está interesante Pero No se vayan Luego de esto Lizbeth Rodríguez Sube un nuevo video El cual estaba titulado Caso cerrado Y por el nombre Todos pensamos Como que ya no iba a hablar Más del tema Que ya era Un caso cerrado En este video Dice que si a ella Le llega a pasar algo Pues que culpa a Juan Que ella hizo todo lo que hizo Porque se tiene que defender Es un video Que no me gustó para nada Realmente Porque se dice Se contradice Y ahí no Por otra parte Cuando pensamos Que ya todo Había terminado Un menor de edad Sube un video A Twitter Diciendo Que Juan de Dios Había tenido Relaciones sexuales Con él Y que él tenía Pruebas contundentes De que era cierto Lo cual Revolucionó Al internet Nuevamente Y cuando Enseñó las pruebas Resulta ser que eran Esta Que la estoy poniendo En pantalla Lo cual No tiene Nada que ver Una cosa con la otra No demuestra nada Desde el principio Como que Dije ¿Por qué? ¿Qué es esto? O sea No me probaba nada Y desde el principio Pensé Que era mentira Pensé No, vaya Desde el principio Supe que era mentira ¿Y sabrán por qué es mentira? Si siguen Viendo el video Porque después Reaparece El muchacho Luego Chinchillas El ex Integrante De Badabum Y ex Amigo De Lisbeth Rodríguez El cual Sube un video Súper Súper Fuerte Lo primero Que confirma En el video Es que Exponiendo Infieles Es falso Y demasiado Falso Y muestra Pruebas Luego Empieza Difamando Youtubers Empezando Por Tabo Betancur El cual Es el ex De Lisbeth Rodríguez Y también Es un Youtuber Famoso Al cual Reeta A un ring De boxeo Literalmente Para arreglar Sus problemas A golpes Luego Llega La parte Buena En la que Habla De Lis Diciendo Cómo Empezó En Badabum Que sin Gracias A él No pudo Entrar Cuenta La historia Entera Y ya Luego Habla De que Lis Rodríguez Le manda Unos mensajes A su esposa Brenda La cual Está embarazada Y que mensajes Le puso Pues Él simplemente Así por Arribita Nos dijo Que La había Amenazado O sea Lisbeth Rodríguez Amenazó A Brenda Diciéndole Que iba a Hacer Lo mismo Que le hizo A Kimberly Si Chinchillas No se Callaba La boca Luego De esto Por si Ya no Fuera Demasiado Lisbeth Rodríguez Sube Un video Rajada En Llanto Así como Te lo estoy Contando Un video Pidiendo Disculpas Y todos A lo largo Del video Pensamos Que le iba a pedir Disculpas A Kimberly Pero Se desvió Y le pidió Disculpas A Kenya Oz Diciendo Que La habían Manipulado Un vagabundo Para hacerle La entrevista A Kenya Y hacerla Quedar mal Y Todo Un drama Y Kenya Oz Le responde Este video Pero Simplemente Con Un comentario Y le pone Lo siguiente List Como ya te lo dije Yo eso Lo dejé En el pasado No guardo Rencores Con nadie Yo más que nadie Sabe que el internet Es un mundo Muy difícil Pero Solo el tiempo Es el dueño De la verdad Lo importante Es avanzar Y aprender De los errores Como te lo dije Cuando me presenté En la empresa Yo fui a conocerlos Como personas Y no como personajes Deseo Que esta situación Pase rápido Y cada quien Siga su camino Saludos Y muchas bendiciones Kenya Oz Ahí nos dejó Claro Que ya Liz Había pedido Disculpas Anteriormente Porque le puso Que ya se lo había dicho Que eso Lo había dejado En el pasado O sea Que básicamente Lisbeth Hizo esto Para crear Más polémica Como de costumbre Y Dallas Review También le comenta El video Llegando Y le pone Lo siguiente Esto es Extremadamente Absurdo Falso feminismo En todo su esplendor ¿Acaso la mujer A la que Entrevistaste No es mujer? ¿Acaso Kim No es mujer también? Después de esto Lisbeth Rodríguez Le responde El comentario Con una estupidez Nada relevante Y luego de esto Lisbeth Rodríguez Sube una story A su Instagram Con una captura De pantalla Que dice lo siguiente Al parecer Era una cuenta Que le había escrito Anteriormente Y con los mensajes De arriba Se puede ver Que era como En buen rollo Y ya luego Para abajo Le puso Lo siguiente Ya sabes Esa es mi opinión Esa es mi opinión Eso para mí Es súper Demasiado falso Luego de eso Y de tantas Cosas Que han pasado Aparece de nuevo Este personaje Me imagino Que lo recuerden ¿No? El personaje Diciendo Que Pan de Dios Se había acostado Con él Y que Él tenía 15 años Ahora tiene 16 Que pobrecito Que había sido Con su consentimiento Pero que Tenía tan solo 15 años Bueno pues Ahora sube Un video Diciendo que Todo era mentira Pidiendo disculpas Y en fin Todo fue una falsa Alarma De alguien Que simplemente Quería ganar Seguidores Y todo eso Ya casi Estamos terminando Chicos Porque después De eso Dallas Review Sube un Nuevo video Y a que no adivinan Cómo se llama El video Exponiendo A Lisbeth Rodríguez Saben De Exponiendo Infieles Me encantó El título Donde la trata De desenmascarar En Todo Nos muestra Cómo Lisbeth Se dice Se contradice Y cómo En los videos Que ha subido Tiene más Dislikes Que likes Lo cual Es muy malo Para ella Luego Se acuerdan De Chinchillas El Ex Integrante De Badabum Que había subido Un video Exponiendo Las verdades De unos cuantos Youtubers Y hablando De Lisbeth Rodríguez En particular Que al final Dijo Que Lisbeth Había amenazado A su mujer Brenda Bueno Pues luego De todo esto Brenda sube Un video En vivo En el cual Lee Los mensajes Que le mandó Lisbeth Y como Y como ya Lo había dicho Chinchillas Anteriormente Pues sí La amenazó Y le dijo Que iba a hacer Con ella Lo mismo Que hizo Con Kimberly Loaiza Luego Recuerdan Que Juan de Dios Había amenazado Al zorrito Youtubero Si seguía Ofendiendo A Kimberly ¿Saben qué hizo El zorrito Youtubero? Publicó Un video En el que Literalmente Se burla De Kimberly No recuerdo Bien el título Creo que es La cuernuda Mada Sin embargo Aquí se los voy A dejar Para que vean O sea Juan de Dios Me amenazó De que no hiciera Una cosa Porque lo iba A matar A golpes Y que hizo Él Precisamente Lo que le dijeron Que no hiciera Solo espero Que no tenga Consecuencias Por esto Pero el video Estuvo Muy 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 Fuerte Lo dice De todo A Kimberly Sin pelos En la lengua Bueno Mis chicos Luego De todas Estas noticias Ahora Hace unas horas Acaba de pasar Algo Súper Fuerte Y resulta Ser Se acuerdan De chinchillas El que estaba Hablando ahorita De su esposa Brenda Que hizo el video Contando los mensajes De Lisbeth De la amenaza Bueno pues Lisbeth Acabó de cumplir La amenaza Publicó una conversación En sus historias De Instagram Supuestamente Con una fan Donde le confesó Que Brenda Había tenido Un aborto Anteriormente Brenda Ahora mismo Estaba embarazada Y supuestamente No había tenido Ningún aborto Anterior Y lo acaba De confesar Al mundo Eso Cumplió su amenaza Y hasta ahora No sabemos Que ha pasado Pero La cosa Estaba poniendo Aún peor Esto va subiendo Subiendo Pero bueno En este video En este video Le hice Todo el resumen De todas las cosas Que han pasado Hasta ahora Que han sido Demasiadas Si yo hubiera Dividido Todas estas cosas En videos 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 Hubiera hecho Unos 10 O algo así Les reitero Que yo aquí No hago Este tipo De contenidos Simplemente He hecho Este segundo video Porque ya que Empecé Con el chisme Pues tengo Que seguirlo Hasta que se termine Y ya luego Pues continuaré Con mi contenido Normal del canal Que sé que A muchos de ustedes Les va a encantar Mi contenido Normal Y Por eso Les recomiendo Suscribirse Y dejar Su like Los quiero Muchísimo Subtitulado